Buenos días a todos y a todas. Voy a intentar mediante unas diapositivas mostrarles cuál es la definición de nuestro piloto. Voy a hablar de su carácter, de su situación, de lo que queremos experimentar con este tipo de centros y sobre las diferentes actividades que queremos llevar a cabo en los mismos. Y por último, mediante unas pocas diapositivas, os daré también datos sobre algunas experiencias del País Vasco, pero como ya he hablado de ellas en las comunicaciones, bueno, entraré de una forma bastante superficial. Como sabéis, este año han estado en este plan premia 100 centros, han participado 100 centros a los que se les ha dado equipamiento informático y también toda la tecnología necesaria para la comunicación. Esos 100 centros, 18 fueron elegidos como centros piloto por parte de Bajo la Dirección de Innovación Pedagógica, presentaron un proyecto en torno a las nuevas tecnologías. Como os decía, fueron elegidos 18 centros, ya me centraré más adelante en ellos. ¿Y qué es lo que hemos hecho? A lo largo de seis meses hemos trabajado con ellos. Todo el equipamiento no ha llegado a los centros, pero yo creo que a partir del siguiente trimestre estará en los centros y es a partir de entonces cuando pondremos en marcha un plan que abarcará también temas relativos a la formación. Estos centros son bastante diversos, tanto en cuanto a las etapas que parten, porque aparecen centros de todas las etapas, y también en cuanto a las provincias, porque son centros de tres provincias. También tienen carácter diferente y como objetivos a medio plazo, y esto evidentemente afecta a todos los centros del País Vasco, lo que querríamos es que un tercio del currículo, hemos limitado a un tercio, querríamos que ese tercio del currículo fuera impartido mediante instrumentos electrónicos. Tenemos que entrar en un proceso profundo de reflexión, es eso lo que pensamos, y partiendo de la experiencia de estos centros pilotos, intentaremos que se aplique luego todo lo aprendido en el resto de los centros hasta llegar a esos 100. Para explicar un poco las características de estos centros, tengo que decir que cinco son de Guipúzcoa, cinco de esos 18, dos de Álava y once de Vizcaya. Diez son centros de primaria, tres de la ESO, Educación Secundaria Obligatoria, otros tres del bachillerato, aunque también se incluyen algunos módulos, uno es de la Escuela Oficial de Idiomas y otro de la Educación Permanente de Adultos de la EPA. Como veis, hemos tratado de que aparezcan centros de diferentes características para que el experimento sea mucho más exhaustivo. En cuanto a la situación, y como he comentado antes, vemos que la situación es muy diferente, la situación en estos centros. Algunos de los centros están bien abastecidos de material necesario para estas nuevas tecnologías, son capaces de trabajar en algunos temas relativos a las nuevas tecnologías, pero otros carecen de todo tipo de instrumentos. Por otra parte, aparecen diferentes etapas, tal y como comentaba antes, y esta diversidad de los centros puede ser buena para ver cómo funcionan, pero también podemos recordar que puede crear problemas al organizar a todos ellos. Tuvimos una reunión hace poco, ellos llegamos a un acuerdo en esa reunión, y que es lo que veíamos, que muchas veces tenían problemas para relacionarse entre ellos. Los centros, los de primaria, al ser 10, podrían llevar en conjunto proyectos adelante, pero entre el resto de los centros había mayores problemas de coordinación. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que cada centro tiene un proyecto propio y que nosotros intentaremos actuar, pero en general, no con el proyecto concreto de cada centro. Se le apoyará evidentemente a cada centro, nosotros tendremos un punto de vista global o general. Vemos que hay una falta de costumbre en la utilización de las nuevas tecnologías en todos los centros, al menos por ahora, y se ha incidido bastante en eso. Esto es, que ellos han subrayado el tema relativo a la formación, quieren que esa formación llegue a todo el profesorado, quieren impartir información relativa a las nuevas tecnologías en el profesorado mediante diferentes concretos. Muchas veces también se usa mucho del voluntarismo de algunas personas para que esa formación llegue a todo el austro. Y por otra parte, también hemos visto que la infraestructura que tienen muchas veces es bastante reducida y se ha desarrollado muy poco. En algunos centros ocurre que disponen de la red, en las aulas de informática, pero muchas veces no las utilizamos, no utilizamos esa red. Están interconectados mediante la red, pero no hacen un uso correcto o no usan, evidentemente, esa red. Nos hemos dado cuenta de eso. Entre los objetivos de las actividades que se quieren llevar adelante, destacaríamos las siguientes. Por una parte, que Internet esté o llegue a las manos del profesorado y del alumnado, que estos proyectos piloto estén en manos del profesorado. Esto es unir a todos los centros piloto y que dispongan de un foro en el que puedan mostrar sus dudas. Por otra parte, que en todas estas iniciativas reciban ayuda necesaria y que se pueda evaluar lo que se ha hecho en estos seis meses para que luego sirva al interés común. Por otra parte, también intentar detectar los posibles errores que puedan darse. Por otra parte, se quiere trabajar en las posibilidades que ofrece Internet para el trabajo cooperativo y, por último, darse cuenta de las soluciones que nos propone todo esto. Ya vamos a hablar de un entorno virtual, ya lo explicaré más tarde. Y también deberemos saber cuál es la respuesta que recibimos por parte de un entorno virtual como el que describimos. Y, bueno, hablaremos ahora de diferentes actividades. Lo pactamos. El mes pasado, esto es, nos quedamos en reunirnos una vez al mes con los responsables. Había que concretar también una dirección electrónica. He recibido todas sus direcciones electrónicas para que estemos intercomunicados. Y, por otra parte, también queremos crear un entorno virtual de comunicación y para que todos tengamos conocimiento de las experiencias del resto. También queremos experimentar en el tema de la teleformación con algunos miembros de los claustros. Y también debemos de intentar apoyar la identidad digital y la identidad digital del centro. Esto es que se cree esa identidad digital del centro. Es las páginas web. Saber qué es lo que queremos comunicar mediante esas páginas web. Saber si conviene disponer de un libro de estilo en torno a estos temas. Estamos comunicándonos cada vez más de cara al exterior y cada uno lo hace como puede. Pero muchas veces los contenidos no tienen nada en común. Es por eso por lo que conviene intentar definir unas líneas de estilo que sirvan de línea para dos. ¿Cuáles son los recursos humanos disponibles? Por una parte, tenemos los asesores de nuevas tecnologías de los COP que una vez a la semana acuden a esos centros para intentar responder a sus necesidades. Por otra parte, tenemos el grupo de Eleja Barri. Su servidor que aparece aquí ofrece ayuda telemática. Por otra parte, están los responsables de los centros. En cada centro hay un responsable que se ocupe de estos temas. El tema será un recurso humano muy importante. Es el responsable de cada centro. Para algunos temas puntuales y determinados, muchas veces podremos recurrir a contratar empresas privadas, por ejemplo, para la teleformación y también disponemos como recurso humano con el apoyo de todas las personas que participan en este proyecto. Con su colaboración no podemos seguir adelante. Este entorno virtual que queremos crear es un entorno que ya lo hemos desarrollado bastante. Publicaremos una página web cerrada. Hará falta una clave para acceder a esa página web y dispondrá de los siguientes ítems. Para empezar, en esa página web aparecerá cuál es el objetivo del proyecto. En segundo lugar, en el segundo ítem, aparecen los diferentes centros pilotos que participan. También será posible de comunicarse con esos centros y de comunicarse los unos con los otros. También vamos a definir un calendario para reuniones presenciales y también para todos los proyectos e iniciativas que se lleven a cabo. También aparecerán apuntes en esa página web, sobre todo apuntes relativos a aplicaciones informáticas que servirán de apoyo en la labor diaria de estos centros. También crearemos listas de correo electrónico para comunicarse, también un foro de debate y un chat para que el profesorado vaya acostumbrándose a estos instrumentos de internet porque no estamos acostumbrados a usar estas herramientas de internet y disponiendo de un entorno virtual como el que he descrito, quizás algunas personas puedan entrar en contacto con zonas de otros centros y empiecen a acostumbrarse a este nuevo entorno. Y también para estar en relación con los responsables de las nuevas tecnologías habrá una dirección. También daremos noticias de la bibliografía relativa a las nuevas tecnologías. También habrá diferentes links también aparecerán proyectos que iremos creando y desarrollando a lo largo de los próximos seis meses y también habrá un lugar en el que se puedan recoger en este último ítem diferentes sugerencias. En cuanto a la teleformación como todos sabemos es una modalidad de enseñanza o de formación a distancia e intenta utilizar todos los instrumentos de internet para llevar a cabo toda esta formación. Queremos experimentar con la teleformación en cierta medida en la medida de nuestras posibilidades con estos centros pilotos y para ello disponemos de unos contenidos hay un cursos que se pueden relato a las nuevas tecnologías hay diferentes aplicaciones y también los contenidos curriculares hay una experimentación en lengua española y también otra en torno a la lengua básica para la teleformación que se pueden llevar a cabo mediante la teleformación y por último y para finalizar hay otras experiencias que ya he comentado antes no me voy a extender porque bueno creo que ya se han explicado aquí a lo largo de estos días ya se ha hablado de unas experiencias que ha habido en Euskadi tanto allá en esta aula como en la otra lo que vemos es que hay unas experiencias en torno a las nuevas tecnologías pero que son que están bastante isoladas y que muchas veces parten del puro voluntarismo de algunos centros en cuanto a las aplicaciones informáticas estoy hablando del profesorado y del alumnado pero bueno vemos que es el alumno el que acude a las aulas informáticas y no voy a hablar de los programas que utilizáis todos en las aulas de aplicaciones informáticas pero bueno cada vez más vemos que se utilizan vemos que se utilizan cada vez más las aulas de informática las actividades de internet son bastante reducidas se imparte internet en primaria y en eso como funcionan todos los buscadores pero las experiencias mediante internet entendemos que son bastante reducidas y que hay que potenciarlas que hay que potenciar esa comunicación entre diferentes centros y únicamente entre los centros pilotos y si no en todos los centros porque aunque a nivel a nivel curricular se imparte esta materia luego las experiencias son bastante reducidas hay luego otras experiencias por ejemplo las páginas web de los centros que son cada vez más numerosas los centros que salen al exterior suelen estar ubicados estos contenidos en diferentes servidores muchas veces muchas veces no son capaces de llegar a una interactividad y por lo tanto deberíamos de intentar que se coloquen o se ubiquen en los servidores adecuados y como he comentado antes quizás habría que definir o redactar un libro de estilo para que se cumplan unas normas mínimas para que se garantice cierta coherencia por lo tanto ya he dicho es muy importante lo de ese libro de estilo y luego está la página web del profesorado durante estos días se nos ha hablado de ese tema y los profesores están cada vez más colocando ahí sus contenidos deberemos de intentar unificar todas esas experiencias darles cuerpo y que sean cada vez más numerosas y por último quería hablar de dos no proyectos porque ya se están ya se han concretado algunas personas están aquí está la sociedad Sarea